Noticia de última hora, rotundo comunicado de Mediaset, liquida a Diego Arrabal por Jorge Javier Vázquez. Bueno, madre mía, Diego Arrabal que está haciendo últimamente unas cosas rarísimas en su canal. Ayer empieza un directo, ve que la competencia, en este caso Javi y Marina, le están comiendo la tostada y dice no, pues ahora ya no doy la exclusiva, me cojo, me enfado y pongo el directo para miembros. Bueno, Diego Arrabal ha quedado un poquito mal haciéndose eco de unas informaciones sobre las que él insiste y se pone cabezón y le sienta muy mal cuando algunos medios le desmienten. En este caso es la propia empresa la que le ha dejado en pañales sobre el despido de Jorge Javier Vázquez en Telecinco. A pesar de todo ha salido una noticia esta mañana en el confidencial donde daba todo el lujo de detalles. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Por qué Diego Arrabal ha vuelto a quedar mal? Pues os lo contamos en breve. De momento empezamos. Bueno, pues como digo esta mañana el medio El Confidencial sacaba la operación que se está llevando en la sombra por parte de Borja Prado con el objetivo de despedir a Jorge Javier Vázquez con una indemnización de 2 millones de euros y queriendo seguir teniendo un trato amistoso con el presentador. Es curioso porque esta información choca bastante con las últimas que han salido. Incluso después del final de Sálvame se hablaba de que Jorge Javier Vázquez pues iba a seguir en su puesto de supervivientes. Esto lo dijo la otra persona al mando que entiende un poquito más de televisión, Alessandro Salem. En cualquier caso se une también a la noticia de que Sálvame va a seguir o al menos un formato similar en alguna de las franjas de Telecinco. La cosa está así. Borja Prado es el que no quiere, Alessandro Salem sí, información de Diego Arrabal que él ya lo dijo y nos saca un vídeo de hace 5 años donde sale despidiendo a Jorge Javier Vázquez. Esto es, a ver, esto es como cuando anunció el final de Sálvame un montón de meses antes de que Sálvame realmente fuese cancelado. O como el supuesto divorcio de Jesulino y María José Campanario que los llevan divorciando desde hace 20 años y todavía estamos esperando. Y cuando se divorcien, en el caso de que lo hagan, pues saldrá alguno de estos diciendo ¿Ves, ves como yo lo dije? Pues eso le ha pasado a Diego Arrabal que ha quedado, como digo, bastante mal porque Mediaset ha mandado un comunicado el departamento de comunicación liderado por Sandra Fernández que tampoco lo está haciendo muy bien, también tengo que decirlo negando rotundamente la información sobre que se vaya a liquidar a Jorge Javier Vázquez bueno, pues a corto, medio plazo. Bueno, ¿qué hay de cierto en la información que ha publicado el confidencial ahora que Mediaset ha desmentido esto? Pues yo creo que sí, es decir, no creo que ese medio se lance a la piscina bueno, pues sin tener una base antes. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que es una información obsoleta es decir, pudo tener algo de verdad hace unos meses pero con los últimos cambios que se están dando en estos días pues desde luego esa información ha perdido fuelle. Si Sálvame va a seguir, es muy difícil que lo haga sin la presencia de Jorge Javier Vázquez es decir, yo no me imagino un Sálvame con Terelu y María Patiño vamos a ser sinceros así que, bueno, están saliendo muchísimas cosas hay cosas en las que sí ha acertado a Raval pero como digo, él sigue insistiendo en cosas que pues le han venido desmintiendo en las últimas semanas y él está cabreado está, no sé, buscando que le hagan caso si no busca polémica con los de Mediaset busca polémica por aquí y desde luego le está saliendo el tiro por la culata por lo pronto, Jorge Javier Vázquez tiene contrato hasta 2025 es decir, que se seguirá haciendo cargo de las próximas ediciones de Supervivientes y veremos si también de Gran Hermano VIP 8 porque yo no le veo ningún reemplazo eficiente bueno, pues para hacerse cargo de un reality hacerse cargo de un reality es máxima exposición y creo que en este sentido poquita gente sale indemne ¿vale? pusieron a Jordi González que no lo hacía mal pero a Jordi no le gustaba hacer realities Sandra Barneda bueno, con su isla de las tentaciones pero otro reality yo creo que no pega Mercedes Mila está en el ostracismo y quiere hacer otras cosas y bueno, pues solo tienen en la nevera a Jorge Javier Vázquez después de que Carlos Sobera haya fracasado con los realities que ha presentado en este caso Secret Story o Pesadilla en el Paraíso así que bueno, pues así están las cosas para Jorge Javier Vázquez Diego Arrabal sigue insistiendo en las informaciones veremos un poco quién tiene razón también quiero hacer un matiz sobre el comunicado especialmente breve en el que se dice que no se va a liquidar a Jorge Javier Vázquez es decir, tampoco dicen lo vamos a renovar bueno, es pronto para ello ni va a seguir con nosotros es decir va a seguir con nosotros a largo plazo me refiero es decir que de alguna manera sí se podría estar preparando una salida pero seguramente sea de aquí a dos años así que bueno pues terribles noticias para Diego Arrabal una vez más desmentido por Mediaset y que no se escude tanto en las fuentes de Telecinco que por ahí dicen que Néstor Barreira está enfadado porque se le asocie como el soplón principal de Diego Arrabal en esa cadena y con este cambio de cromo con todos estos movimientos hay que decir que el programa Fiesta seguirá al menos este verano ya le han buscado sustitutos a Emma García será Fran Blanco quien ya se hizo cargo de ese experimento fallido llamado Ya es verano el sucesor de Viva la Vida y antecesor de Fiesta y María Verdoy que me parece una opción bastante bastante potable yo espero que los contenidos suban un poquito de nivel y no sea tan clásico porque un programa así para las tardes de verano de verdad que se tiene que hacer como se tiene que hacer a la espera de lo que diga Jorge Javier Vázquez y si responde a Diego Arrabal el presentador de Sálvame se ha puesto a hacer campaña política para volver a sacar de quicio a sus jefes de Mediaset y es que Yolanda Díaz candidata de Sumar uno de los nuevos partidos políticos que entra ahora en las municipales pues ha sido entrevistada en el canal de Youtube los burros de Fortunato de Jorge Javier para hacer campaña esperemos que ahora nos salga Diego Arrabal diciendo que Yolanda Díaz ya ha encontrado a su vicepresidente segundo en fin pues nada Diego Arrabal que yo lo que te pido es que te tranquilices un poquito y nada que no pasa nada aquí vienen unas noticias las enmienten es un poco estamos ahora en un periodo convulso dentro de la televisión que no se lo que no se enfade porque las cosas ni son personales ni van contra él a pesar de que él esté todo el rato yo, yo, yo y bueno pues eso que le deseo lo mejor y que no que no diga que no haga directos y luego los ponga para miembros porque sus seguidores como es lógico se enfadan pero eso que él haga lo que quiera en su canal de Youtube que para eso es libre nada más opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario gracias por estar ahí gracias gracias